Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo, y estoy aquí para ayudarte a vivir este momento de confinamiento, aislamiento, cuarentena, si es que estás en cuarentena por coronavirus, de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente, porque no, incluso más agradable. Este vídeo va a ser un resumen de todas aquellas estrategias de las que te hablé en otros vídeos que te aparecerán por aquí o por aquí en las etiquetas sobre qué hacer para pasar de la preocupación a la conciencia y autodeterminación, que son las actitudes con las que puedes vivir bastante mejor, bastante más saludablemente este periodo. Bien, todas esas estrategias derivan del mindfulness. Mindfulness es una disciplina que yo imparto, además, a través de la Universidad de Murcia en varios programas. Te voy a dejar también los enlaces abajo porque, seguramente, independientemente del momento en el que estés viendo este vídeo, habrá algún curso que se estará realizando o que estará a punto de iniciar. Algunos son online y, entonces, te puedes incluso apuntar, puedes matricularte y poderlos realizar. Estas características o estas, digamos, estas estrategias que derivan del mindfulness, de la atención plena, traducido al español o conciencia plena, son concretamente tres, ¿vale? Y son esas tres tendencias, tres, digamos, estrategias que te van a ayudar a salir de la preocupación y quedarte en una zona de, por así decirlo, mayor tranquilidad, mayor sosiego, estabilidad, equilibrio emocional. Bien, ¿cuáles son? La primera, mantener la atención en el presente. Sí, ¿por qué? Porque la mente tiene esa capacidad de divagar, de salir hacia el futuro, especulando sobre cosas que pueden pasar, imagina si especulas sobre cosas negativas, el malestar que te puede provocar, o la tendencia a ir hacia el pasado, ¿no? Y pensar en todo aquello que habría tenido que suceder, que habría podido ser y que no fue y que por esas razones me lleva a estar viviendo una situación que no quiero vivir. Bien, entonces, claro, bueno, si tu mente tiene esa tendencia y se deposita durante el mayor tiempo, a lo largo del día, especulando en el futuro negativo que puede pasar, o en el pasado que tendría que haber sido y que te provoca frustración, claramente, cuanto más tiempo tu mente está coqueteando con estos contenidos y con esa tendencia, pues más pozo de malestar se te queda. ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues llevar tu atención al presente, a lo que estás viviendo. Si estás pintando, pintar. Si estás comiendo, comer. Si estás viendo la tele, la tele. Si estás viendo una película, si estás haciendo el amor. Pero estás donde estás. Porque en la medida en la que estás donde estás, de alguna manera obligas a tu mente a quedarse ahí. Tienes que considerar que la mente es como una luz, es como un foco, ¿no? Como los faros de un coche. Si los faros de un coche están proyectando hacia adelante, hacia un punto, mejor dicho, ¿vale? No pueden estar enfocando otro punto, que puede estar en otro lugar del espacio, ¿no? Por tanto, tu atención es igual. Si la enfocas y eres capaz de mantenerla en un punto, no se irá a otros puntos, ¿no? Por tanto, si la mantienes en el punto presente, tendrás bastante más fácil mantenerla ahí que estar especulando en el futuro o en el pasado. Esa es la primera tendencia. La segunda tendencia, a la que te hablé también en otro vídeo, es el permanecer en lo que puedes controlar. Es decir, lo que se llama la zona de control. Porque existen tres zonas. La zona de preocupación, que tiene que ver con todo aquello que, digamos, te preocupa pero que no depende de ti. Por ejemplo, lo que puede hacer el gobierno, lo que hacen los gobiernos de los países, si el virus se propaga más o menos en tu zona, las personas que están muriendo, decisiones económicas, macroeconómicas... Todo eso no depende de ti. Por mucho que tú le prestes atención y especules sobre ello, ese escenario no va a cambiar simplemente por tu manera de pensar, ¿no? O por tratar de que sea, digamos, mentalizarte en que sea distinto, ¿no? Incluso tus acciones tampoco pueden hacer mucho, ¿no? Sí que hay una zona, que es la zona de influencia, donde tú puedes influir, pero claro, no es en la cuestión, digamos, macroeconómica o macrosocial, es una cuestión microsocial, es decir, la relación con las personas que quieres, con las personas que te quieren, con la persona con la que convives, ¿no? Esa zona, lo que llamamos la zona de influencia, ¿por qué? Porque, bueno, esas relaciones no dependen necesariamente de ti. Depende de que las dos partes, o las varias partes, pongáis algo de vuestro en tratar de convivir de una manera agradable y pacífica, ¿no? Está claro que si tú, por mucho que le pones de tu parte, convives con un maltratador o una maltratadora, ¿no? que no hace nada de su parte, pues muy difícil, o incluso hace para que la cosa esté en peor, claramente ahí tú puedes influir hasta un punto, pero no puedes cambiar la situación, ¿bien? Por lo menos esa relación, lo que sí puedes hacer, puedes centrarte en lo que es tu zona de control, ¿no? Y protegerte a través de una serie de comportamientos, ¿no? Comportamientos que pueden ser, pues a lo mejor, claro que depende de ti, a lo mejor denunciar, depende de ti hacer una serie de llamadas, depende de ti tener un código de, digamos, de comportamiento en casa para evitar determinadas situaciones y hay toda una serie de comportamientos que dependen de ti en general para poder vivir bien, organizarte el día, vestirte por la mañana, asearte, digamos, organizar tus tareas, etc. Dedicarte a tareas placenteras, ¿bien? Entonces, claro, eso depende de ti, es tu zona de control, la medida en la que tú ocupas tu tiempo mental y además comportamental de tus acciones en todo aquello que dependen de ti, claramente no estarás coqueteando con esa frustración de tratar de controlar aquello que no puedes controlar. ¿Por qué? Porque eso te provoca frustración y esa frustración al final del día se queda en un pozo de malestar y ese malestar te hace estar mal, ¿no? Hasta el momento en el que, bueno, tu mente dirá, bueno, esta realidad no la quiero para mí, ¿no? Y entonces ya desconectará, eso es una posibilidad, o trate compulsivamente de controlar aquello que no puede controlar y entonces, bueno, te vaya agotando, ¿no? Por tanto, mantenerte en la zona de control, mantenerte en el presente y tercer punto es suspender el juicio o los juicios, es decir, darte cuenta de cuando estás juzgando una realidad como positiva o negativa y ya sabes por otro vídeo que yo te, digamos, que yo publiqué que la realidad no es positiva o negativa en sí misma, la realidad tiene una serie de características y tu cerebro, ¿qué es lo que hace? Procesar toda esa información, todas esas características y emitir un juicio en base a lo que es sus preferencias. Si esa realidad coincide con lo que son las preferencias de una persona, será una realidad positiva, la que se clasificará, por así decirlo, como realidad positiva, pero si no coincide con la preferencia de una persona, esa persona tratará de juzgarla como negativa, la acabará juzgando como negativa porque no la quiere para sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando estás conviviendo con situaciones que no quiere que sucedan, que te sucedan, realmente acabas por juzgarlas como negativa, darte cuenta de que esa tendencia a juzgar es una tendencia tuya, pero que la realidad, digamos que sea mala o buena, la realidad no es una característica, no es una propiedad de la realidad, la realidad tiene otras propiedades. Darte cuenta de cuáles son esas propiedades, darte cuenta de qué aspectos de esas propiedades no te gustan y a partir de ahí ver si puedes cambiarlos, cambiarlo, operar para cambiarlo, y si no puedes cambiarlos, entonces aceptarlos, ¿no? Que es, digamos, otro elemento, que es otra estrategia, la de la aceptación, que podríamos decir que es una cuarta estrategia, ¿no? Pero de eso yo te hablaré en otro momento, en otro vídeo específico, sobre cómo aplicar la estrategia de la aceptación a esta situación. Bien, por tanto, tres elementos, tres estrategias para aprender a convivir mejor con esta situación, sobrellevarla, mantener la atención en el presente, eso requiere mucho entrenamiento, pero puedes entrenarlo, depende de ti, practica meditación, todo lo que sean actividades que entrenan la mente a permanecer en un punto te van a ayudar, centrarte en la zona de control, en lo que depende de ti, aquellas acciones que tú puedes gestionar, por así decirlo, y tercero, darte cuenta cuando estás tratando de juzgar con ese término binario, positivo o negativo, y ser consciente de que es una tendencia tuya que la realidad no es buena o mala y contemplar otros aspectos de esa realidad. Cuando contemplarás esos aspectos de esa realidad, te darás cuenta que hay también elementos positivos, no todo malo o todo bueno. Esos elementos positivos te ayudarán a sobrellevar un poquito más, un poquito mejor esa situación. Está claro que todo esto no es una panacea, lo que yo te estoy ofreciendo son estrategias que alivian el malestar, ¿bien? Ojalá pueda conseguirlo. En todo caso, me gustaría saber en los comentarios de abajo que me lo digas qué estrategias estás poniendo en práctica de esas tres, si estás poniendo en práctica otras estrategias también que lo comentes porque esto puede enriquecer y ayudar también a los que siguen este canal y a toda la comunidad. Si tienes dificultad en aplicar alguna de ellas, bueno, me encantará contestarte abajo a ver si te puedo ayudar y, por supuesto, si este vídeo te ha gustado que le des a like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas, si no estás suscrito o suscrita que te suscribas porque así vas a poder ver el próximo vídeo en el momento en el que lo publique porque te llegará un mensaje personalizado a tu correo electrónico diciéndote que acabo de publicar el siguiente. Bien, con esto es todo, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!